Oye, ¿quién va? ¿Quién va? ¿El Negro? ¿El Negro? ¿El Negro? ¿El Negro? ¿Allí? Llorará y llorará. ¡Ego, qué mala son! Pero no voy a ser yo quien te consuele, ¿sabes? ¡Uy, yeah! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá, lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vela. Te estoy curando tu propia medicina, no trajes flores, te tengo en fina, catira, monina, bandida, creída. Quédate con toque, el Negro no huirá, todo lo que hiciste lo estás pagando y no soy yo, la vida te lo estás cobrando con creces. Coge lo que te merece, buscate un cura que te confiesa. Por tu mal comportamiento, te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar, todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele, así te darás tu cuenta, que si te engañan duele. Pagarás y llorarás, otro mí que te consuele, cumpliré con mis deberes, como se debe, pero te opere. Acámoslo con la bebé que sufre, más que lo doy no conviene, no es culpa de mamita, mi papito. Amo por igual mi bonita y a tu hermanito, cuando tú crezcas te doy detalles, no hay coraje, eso es lo que vale. Y después vendrás a mí, pidiéndome perdón, pero ya mi corazón, no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele, así te darás tu cuenta, que si te engañan duele. ¡Estamos grabando! Aquí voy mamazota, ya tú sabes quién es, el negrito que te excita, que te monta el revés. Oye negra, yo sé que tú estás fuera de liga, te mereces un anillo con la piedra encima, cualquiera te envidia. Yo quiero que le te ponen de la tele donde ellos pagan ceros pa' verte. Una dama en la calle, friquitona en la calle, inteligente pero tiene sazón en la cama. Una negra bella con tumbao, cosita linda, tú me tienes amarrado. Esa blusita, esa palcita pegao, me tiene loco, 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 loco. Una negra bella con tumbao, cosita linda, tú me tienes amarrado. Esa blusita, esa palcita pegao, me tiene loco, 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 loco. Esa negrita, me tiene listo pa' gastar la sisa. Esa negrita, que flow, mira como ella cambia. Esa negrita, tan buena como ven ya Carolina. Esa negrita, no es la típica mujer latina. Esa negrita, casi, tácita. 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 Sácale la mano, médica y gente de zona, ya llegaron los cubanos. Esa negrita, si tú sabes lo que viene, lo que sale de la calle y que ya nadie lo retiene. Lo que decía que dura unos añitos y ya tu vuelve. El Caribe nos quedó chiquito. Camina, averigua si tú tienes dudas. Baja pa' las horas y preguntas a una cura. No hay invento, si ya llegó la hora. Es mi caco, lo mejor que suene ahora. Con permiso, me toca cantar. Mi respeto a quien me quiere y no me deja de escuchar. Los que no paran después de mi movimiento y nunca me abandonan. Porque a mí da mi talento, muchas gracias para todo el que aportó por mi presencia. Sáquenle la mano que la tierra se calienta. Pregúntale a Habana lo que se comenta, que con esta banda no te da la cuenta. Mi tierra está caliente, sáquenle la mano. Medica y gente de zona, ya llegaron los cubanos. Mi tierra está caliente, sáquenle la mano. Medica y gente de zona, ya llegaron los cubanos. A ver, Isma por ahí. Si tú tienes duda, me voy bajando pa' Caribe. Me pregúntase, no a Cuba. A ver, Isma por ahí. Si tú tienes duda, me voy bajando pa' Caribe. Me pregúntase, no a Cuba. Tú sabes. Mi niña morena, mi niña morena, mi niña morena de Venezuela es. Cómo te quiero, hija bella. Tú ves, lo lo es, lo es. Mírala, mírala, mírala. No me la vayan a tocar. Mírala, 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 mírala. Porque mi niña no se mira. Mírala, mírala, mírala. No me la vayan a tocar. Mírala, 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 mírala. Porque mi niña no se mira. Mucho gusto, Car, ¿qué tal cómo le va? Mi nombre es Manel, que a su hija vio bailar. Le voy a contar, esto fue solo una casualidad. Yo vacilando en la disco y no lo pude evitar. La conocí, me gustó como su cuerpo me ñaba. Bailando reggaeton, tú sabes, nadie le ganaba. Yo estaba como ella quería. Ella me miraba y yo nada le decía. Lo que le dicen cuando la ven caminar. Se lo dicen a todas las mujeres. Demócrale que la quieren.